Escenografía para mí es una forma de comunicar y es una forma de metáfora, de cómo sintetizar unas ideas muy complicadas de tal manera que la gente lo puede percibir no solamente como texto, no solamente como imagen, incluso con su corazón. Vine, como muchos extranjeros, para trabajar en el magnífico evento de la Expo 92. Cuando conocí a Andalucía, especialmente Sevilla, pues decidí quedarme aquí. El pavión de Saudi Arabia en Expo 2010 Shanghái, traducir el mensaje de Reino de Saudi Arabia para que sea entendible por los ciudadanos en China, que ha sido muy complejo. Teníamos 25.000 personas al día y que teníamos colas de 8 horas para ver el pavión, pues estoy muy orgulloso de ello. Salir de aquí requiere quitarse cualquier gorro, de europeo, de checo, de español, de andaluz, e ir intentando entender la cultura completamente. Yo creo que atraer gente no es difícil, pero hay que ofrecerle algo importante. Hay que ofrecerle participación, hay que ofrecerle espectáculo. Esta exposición ahora mismo es una exposición magnífica, una de las probablemente mejores que tiene Andalucía. Nuestra empresa lo que utiliza Sevilla como base, como base de operaciones, pero nuestro mayor enfoque es hacia extranjeros, Rusia, en China, en la zona de países árabes del Golfo Pérsico, en Turquía. Estamos ahora desarrollando un proyecto en Nigeria, en Bélgica. Yo creo que Andalucía tiene muchas ventajas. Nuestros clientes, sean de países árabes, sean de Europa, sean de Rusia, le encanta venir y le gusta estar aquí con nosotros. Y lo estamos aprovechando. La tierra es muy fructífera porque tiene una gente muy buena y trabajar con ellos es una alegría.